Es una trayectoria larga ya, aunque en el contexto de otras trayectorias europeas no lo es tanto. La agencia francesa ha cumplido 70 años, por ejemplo, y la mayor parte de ellas nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia, digo, larga, es una historia llena de experiencias que yo creo que la agencia no ha sistematizado lo suficiente, creo que deberíamos aprender más de nuestros éxitos y también de nuestros fracasos, pero siento que es una historia también llena de historias de éxito, que nos ha permitido cumplir la misión de la agencia, la que establece la ley de cooperación, que es la lucha contra la pobreza, y lo hemos hecho de muchas maneras. A veces de manera indirecta, pero muchas veces atacando directamente todos aquellos problemas que de manera diaria mueven nuestras conciencias. El recorte no fue el único ni el último. El presupuesto de la ECIT se ha reducido como nunca antes, en un contexto de restricciones presupuestarias generales. Había entonces que plantearse cómo hacer cooperación, cómo dirigir esta agencia desde otro planteamiento, más basado en calidad, en acometer las reformas que la agencia necesitaba desde hace tiempo y menos en cantidad. Y es lo que hemos estado procurando hacer en estos últimos meses. Eso implicaba muchas cosas. Una de ellas, trabajar en menos países, es decir, concentrarnos geográficamente, que es algo que, por otra parte, el Comité de Ayuda al Desarrollo nos estaba pidiendo desde hace tiempo. De ahí que ese proceso de concentración se pusiera en marcha. Y también implicaba construir más sobre la base de una planificación estratégica que la agencia no había tenido de manera plena nunca. Habría que poner este proceso de planificación estratégica en marcha. Como decía hace un momento, hemos sembrado. Los frutos se recogerán más tarde. Pero es importante hacerlo, es importante hacerlo al principio. Si uno quiere conseguir resultados, lo primero que tiene que fijarse son objetivos. Y además, todo esto es básico para algo que la cooperación española tenía que haber hecho desde hace tiempo, que es presentar resultados. En un plazo corto, como es el plazo de 14-15 meses, hemos conseguido ya avanzar en algunos temas que me parecen importantes. Para conseguir todo lo que he dicho anteriormente, hemos mantenido un esfuerzo que se había iniciado antes, que es el de crear un sistema de información en la agencia. Y eso es básico para todo lo demás, para todo lo que después viene en la línea, en la cadena de la planificación estratégica. Segundo, hemos también puesto en marcha el proceso que permitirá que la agencia tenga un sistema de seguimiento. Bueno, es bastante sorprendente decir que la agencia, después de tantos años de funcionamiento, no tiene un sistema de seguimiento, pues bien, no lo tiene o solo lo ha tenido de manera parcial. Bueno, eso está en marcha también. Hemos creado una unidad de evaluación. Tampoco había, la agencia hacía actividades de evaluación, pero no tenía una unidad que centralizase, que canalizase, que sirviese de enlace con el órgano central de evaluación del sistema que está en la Secretaría General de Cooperación. Y después hemos lanzado un esfuerzo para relacionarnos de otra manera con los actores de la cooperación. En algunos casos esto ya ha dado resultados. Por ejemplo, uno de los grandes actores de la cooperación, porque es el que recibe en este momento la mayor cantidad de recursos de toda la cooperación española, es la Unión Europea. Pues bien, mediante una presencia regular y constante allí, mediante una relación que se ha ido estrechando a través de, a lo largo de estos últimos meses, hemos conseguido, pues más operaciones de cooperación delegada y más financiación de las facilities de la Unión Europea que nunca. Entonces, en un momento en que la cooperación española tiene pocos recursos, conseguir los de Europa es especialmente importante, y hemos conseguido unas cantidades enormes, sólo 100 millones el año pasado. Y también, en la relación con las ONGs, hemos empezado a diseñar, a esbozar, quizás sea el término más correcto, digamos un nuevo tipo de relación, que los haga más socios también estratégicos, en este caso, de la agencia. Y, por último, con el sector privado, hemos empezado a abrir caminos que otros sistemas de cooperación habían abierto ya desde hacía muchos años. La agencia tiene que dejar de guiarse por las inercias que ha ido acumulando en estos últimos años, y empezar a renovar sus formas de actuación. La crisis nos pone a todos en la obligación de justificar qué es lo que hacemos y qué resultados obtenemos con nuestra acción. Y nos da, pues, el pretexto o la ocasión para renovarnos. Esta renovación es la que es básica y esta renovación, con sus distintos elementos, es la que debería contener el contrato de gestión. Y ahí, entre otros elementos, está uno que es básico, sobre todo en una época de dificultad como es esta, que es el de la transparencia. Tenemos que ser transparentes en el uso de nuestros recursos. Y hay, en fin, otros sistemas que han dado saltos enormes. Y creo que nosotros tendríamos que prepararnos para dar saltos similares. Tengo un reto favorito, que es el de la homologación. Yo creo que España merece una agencia de primer nivel europeo, para eso hay que cambiar ciertas cosas. Y hay que huir de los sistemas castizos. Inspirarnos en lo que otros han hecho, y han hecho bien, creo que es un reto permanente. Tenemos que estar evaluando permanentemente lo que queremos hacer. Tenemos el reto también de establecer y consolidar una agencia profesional, en la que su personal tenga la estabilidad suficiente para plantearnos retos a muy largo plazo. Un personal que tiene que venir de todos los rincones de nuestro país y de todos los ámbitos de nuestra administración. Porque aquí, en esta acción multidisciplinar, que es la acción de desarrollo, necesitamos a todo el mundo. La mayor parte de los pobres del mundo están y van a estar durante las próximas décadas en países de renta media. Entonces, ¿qué respuesta damos a ese desafío? Sabiendo que la respuesta principal no tiene que ser nuestra, sino que tiene que ser evidentemente de los propios países. Nosotros creemos que hay que seguir trabajando en países de renta media porque hay que consolidar los logros que han podido obtener, que son dispares según el país. En segundo lugar, porque hay que evitar retrocesos. Todo ha costado mucho conseguirlo y hay que evitar por todos los medios volver atrás. Porque hay algunos países que pueden ser claves para que otros progresen. En fin, alguna cooperación los ha llamado países ancla, como puede ser. Bueno, es muy importante que México progrese porque México puede arrastrar a muchos países centroamericanos. Y por último, porque todos estos países tienen un peso cada vez más importante en la gobernanza global y hay que contar con ellos para preservar los bienes públicos globales. El caso del medio ambiente y Brasil es un caso evidente. Y también porque ya empiezan a dar el paso de ser países receptores a ser también países donantes. Y hay muchas experiencias que ellos pueden transmitir a países en desarrollo que quizá están más adaptadas para estos países que las que podamos dar directamente nosotros. Y a todo esto lo llamamos cooperación sur-sur. Y en eso llevamos apoyando a estos países durante ya unos cuantos años. Hay una regla básica para el que hace cooperación. Es que, en fin, periódicamente, yo diría más, con frecuencia hay que ir al terreno. Porque si la misión de la cooperación es la lucha contra la pobreza, hay que ver la cara de la pobreza. Sí hay algunos viajes que se me han quedado grabados. Yo destacaría, en fin, en quizá dos extremos. Uno, lo he mencionado, que es el de México. Cómo un país de renta media puede transformarse de esa manera. Cómo puede pasar de ser país receptor a país donante. Y cómo podemos colaborar con él en ese empeño. Después de años de trabajar en México, produce una gran satisfacción haber contribuido, aunque sea de una manera pequeña, a una transformación tan radical. Y al hecho de que México esté desarrollando ahora un papel internacional activo también en la lucha por el desarrollo y en la lucha contra la pobreza. Y en el otro extremo, una visita que también se me ha quedado grabada, es la visita al Sahel, a Níger y a Mali. Donde, en fin, por una parte, pues uno puede ver las escenas desgarradoras que todos hemos visto, o las puede ver en directo, que todos hemos visto a lo largo de las últimas décadas. La desnutrición infantil causada por las sequías crónicas y las hambrunas crónicas en esa región, ahí hay que verlo. Hay que ver el sufrimiento, en fin, de la gente, para ver que realmente nuestra acción llega a quien tiene que llegar y que merece la pena. Si hay una lección que hay que sacar de la crisis, es que la base de la política de cooperación era más reducida de la que nosotros pensábamos. En las encuestas sigue apareciendo que la población española, incluso en momentos de dificultad económica como son estos, sigue apoyando la acción de desarrollo y eso es un hecho. Pero si uno mira con un poco más de atención lo que está sucediendo, las reacciones que ha habido después de la disminución presupuestaria que hemos experimentado, se da cuenta que la base no era tan amplia como uno podía esperar. Bueno, dirigir una organización como la ECID es siempre complejo, uno siente que nunca está preparado del todo, pero me parece que he ido encadenando, antes de llegar aquí, una serie de puestos que me han permitido estar en una buena posición, para dirigir la agencia. La carrera profesional se la hace uno, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces hay que luchar contra los elementos para conseguir tener una trayectoria o construir un perfil. Yo empecé a trabajar con la cooperación de manera indirecta hace casi 20 años, cuando estaba en Costa Rica, que era entonces país prioritario para la cooperación española. En fin, después salté al Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación, de ahí pasé a la agencia como director para América Latina, de ahí me fui a un país prioritario como embajador, que fue a Guatemala, volví a Madrid para trabajar en la Dirección General de Planificación de Políticas de Desarrollo, y de ahí, en fin, con una pequeña interrupción salté a la agencia. Bueno, creo que había acumulado suficiente conocimiento del sector para dar ese salto, pero, y eso lo he dicho muchas veces, en cooperación hay que estar siempre aprendiendo y creo que no solo las personas que integran la organización, sino la propia organización, tiene que desarrollar los mecanismos para que eso sea así. Todo lo que la agencia ha hecho, todas las historias de éxito, en fin, las que podemos mencionar este año del 25 aniversario, bueno, todas han sido posibles por el empeño de la gente que ha trabajado aquí, por aquí han circulado espléndidos profesionales a los que me gustaría rendir el homenaje que merecen, e insistir en que sí, la agencia quiere dentro de unos años, en otra fecha señalada, pues volver a presentar esas historias de éxito, en fin, trabajar en el personal, garantizar su profesionalidad, su permanencia en la agencia, su reclutamiento mediante mérito y capacidad, es absolutamente clave.